Concha, que cuerpa, que cuerpa Llevale en tu sonrisa, llevale aquel hermoso palpitar Que yo le entregué, cuéntale que yo la quiero de verdad En tu sonrisa llevarás una ilusión Ay, como la quiero, que no la puedo nunca olvidar Ay, si ella me quisiera y me respondiera Con libertad Música Llevale en tu sonrisa, llevale aquel hermoso palpitar Que yo le entregué, cuéntale que yo la quiero de verdad En tu sonrisa llevarás una ilusión Ay, como la quiero, que no la puedo nunca olvidar Ay, si ella me quisiera y me respondiera Con libertad Ay, cuanto la quiero, que me desespero Ya sin su amor Ay, si ella me quisiera y me respondiera Con libertad Música 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 Música